¿Cómo lo hace pájaro, Mauricio? ¡Mira! ¡Oh, eso es...! Hola Familia Virtual Somos 4plus1 Bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí En el video de hoy El reto que ustedes pidieron es ¡Túas mamá! ¡Teniendo amarillo por 24 horas! Ya sabía yo que esta ropa ¡Tenía a tu que ver! ¡Marillas amarillas! ¡Ve acá, Mauricio! Sube aquí, sube aquí La primera que nos vamos a comer es amarillo Porque es amarilla, haz eso 24 horas comiendo amarillo ¡Comienza ahora! Llegamos a nuestro primer Destino El tamalazo ¿Qué ustedes creen que podremos Comer ahí amarillo? Yo tengo un par de opciones ya en mente Y con el hambre... ¡Tamalito! ¿Y habrá algún batido amarillo? ¡Oh, espera! ¡Jugo de mango! ¡Jugo de mango! ¡Jugo de mango! ¡Jugo de mango! ¿Pero el jugo de mango es amarillo o blanco? Todo es amarillo De blanco, papá Amarillo o anaranjado Amarillo Amarillo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, me encanta Pero esto es caca de pájaro ¿Dónde está la caca de pájaro? Mira Y no es amarillo, si no te la puedes comer ¡Ah, no! Eso es caca Y tú tienes también ahí Ah, no importa mamá No quiero comer ahí con caca de pájaro Lorenzo Quítale la tapa completo Que quiero ver si ese jugo de mango es amarillo ¡Oh! Amarillo, te dije ¿Qué amarillo está ese jugo de mango? De nosotros de naranja, Daniela A ver, abre ¿Qué tal amarillo está? Está amarillo ¡Mira! ¡También! Súper amarillo Súper amarillo Súper amarillo mamá Se está muy bien con la bebida Pero no sé si se hizo Está amarillo Estás haciendo trampa ahí yo creo ¿Está amarillo? No, está amarillo Tú estás haciendo trampa con ese pico gallo No, pero eso es por el adorno Yo no voy a comerme eso Las papitas sí son bien amarillas Gracias Un abrazo Gracias Mamá, mira a ver si se me forma un bigote amarillo Pero Dios Es muy rico ¡Sí! ¡Es amarillo! ¡Mira el dulce que pedimos! ¡Amarillo, te lo dije! ¡Son amarillos! ¡Un lluelo! ¡Un lluelo! ¡De Yuque Boniato! ¿Esto es de Yuque Boniato? ¡Sí! ¿Y esto sabe rico? ¡Claro papá, riquísimo! Papá, ¿es eso dieta? Dieta de mucha comida Dieta amarilla Dieta amarilla Dieta amarilla ¿Qué están haciendo ustedes en medio de este campo aquí? Ellos están súper lindos Pero tú te imaginas que ellos brincan en esas sed que nos caigan atrás ¡Oh no! Yo me voy ¡Goodbye! Los dejo Espérate, yo soy el papá Tengo que buscarlos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a dejar a Lorenzo! ¡Oye! ¿Te vas sin mí? Lorenzo, te vamos a dejar ¡Goodbye! ¡Goodbye! ¡Oh my God! ¡No! Lorenzo se queda Lorenzo está bailando Lorenzo está bailando ¡Ay mi cuaro! ¿Tú le estabas bailando a los lobos? ¡Ya! Tú estás loco Espérense un momentico, un momentico Se nos olvidó hacer el fashion show Tenemos la barriga llena pero es hora de hacerlo Vamos, ¿quién va primero? ¡Daniela! ¡Yum! ¡A seguir comiendo 24 horas amarillo! ¡Wow! ¡Lo logramos! ¡El algo amarillo! ¡Súper amarillo! ¡Wow! ¡Papá! ¡Danielita! ¡Mira cuántas cosas amarillas! ¡El cono es amarillo! ¡El cono es amarillo! ¡El cono es amarillo! ¡El helado es amarillo! ¡M&M's amarillo! ¡Galletica amarilla! ¡Panetela amarillo! ¡Y miren por aquí escondido! ¡Gomi B es amarillo! ¡Papá! ¡El primero que se fue fue Gomi B! ¿Vos sacan las cucharitas? ¡No! ¿Cómo estás helado? ¡Helado de mango! ¡Fuido! ¡Ay no va a estar caliente! ¡Me mojaron los dientes! ¡Vamos a sentarnos papá! ¡No! ¡Ahí no! ¡En el piso! ¡Pero por qué no me especificas! ¡No me tengo que sentarme! ¡En una mesa! ¡Vamos! ¡Lo voy a probar! ¡Este lugar mamá! ¡Siempre que venimos a pedir helado nos ayuda bastante! ¿Verdad? ¡Si! ¡La otra vez nos hicieron! ¿Te acuerdas de que era de colores? ¡De los poppers! ¡Y ahora nos hizo este helado con sólo cosas amarillas! ¡Déjame ver estas alieticas amarillas! ¡A ver mamá! ¡Ya que saben! ¡Me gusta! ¿Te gusta ese helado? ¡Yo! ¡Vamos a ver esas alieticas! ¡Están riquísimas! ¡Mira! ¿Y la dieta para cuándo? ¡No me dejan ser feliz comiendo! ¡No voy a ser más rentoso de comida mamá! ¡Ya llegamos al mercado donde vamos a estar comprando todo lo que sea amarillo! ¿Estás listo Lorenzo? ¡Sí! ¿Mamá? ¡Sí! ¿Daniela? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué encontraste? ¡Papá mira el Florejo Amarilla! ¡Pero eso no se come mamá! ¡Pero no importa si adornamos la casa con tu Florejo Amarilla! ¡Es tan linda! ¡Mamá mire ese dulce! ¡Con mucho! ¡Y ahí está! ¡Es amarillo! ¡No papá! ¡Pero mira este! ¡Es amarillo completo! ¡Un brazo quítalo! ¡Completo! ¡A ver! ¡Uuuuh! ¡Aunque tiene un poquito de rojo! ¡Es amarillito! ¡La mayor parte de amarillo! ¡Si ese cuenta mamá! ¡Mira! ¡Con tres pan! ¡Pero eso es anaranjado! ¡Ese amarillo! ¡Ese amarillo! ¡Ese amarillo! ¡Daniela! ¿Tú habías visto esto antes? ¿Qué dulce es? ¡Corn! ¡Pudiste maíz! ¡Majarete! ¡Y es amarillo! ¡Es dulce! ¡Es dulce! ¡Tenía que probarlo! ¡Es amarillo! ¡Yo nunca he probado eso! ¡Mira! ¡Este si es amarillo! ¡Amarillo! ¡Piña! 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 ¡Yo a este pez, Danielita! ¡Piña! ¡Me encanta! ¡Puera eso! ¡Puera eso! ¡Puera eso! ¡Puera eso! ¡Puera que no tenga pulpa! ¡Yo creo que es el que le gusta, ¿no? ¡Mira! ¡No pulpa! ¡No pulpa! ¡Ok! ¡Puera eso! ¡Puera! ¡Como hay cosas amarillas, mamá, eh! ¡Sí! ¡Comida buena! ¡Vamos a tener mejor suerte en este reto! Lorenzo, encontré algo amarillo que a ti te encanta. ¿Ya sabes lo que puede ser? ¡No! ¡Mac and Cheese! ¡Mac and Cheese! ¡Una comida súper pero súper amarilla! ¡Mac and Cheese! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh, papá! ¡Mira eso! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Mis preferidas! ¡Qué rico! ¡Uy! ¿Qué es esto, papá? Yo no sé qué es esto. Vamos a probarlo. Bueno, estos reto son para probar cosas raras. Así que vamos a ver qué hay que saber. Eso comida de pájaro. Moroccan Style Pasta. ¿Pasta? Eso pasta. ¡Ew! Bueno, hay que probarlo. Vamos a cómo se hace eso. Eso era comida de pájaro. ¡Yo sabía! Oiga, ¿cómo se cocina esto? Mamá, vamos a ver si le encontramos a Maggie un treat amarillo. ¡Sí! Buena idea, papá. Vamos a ver, vamos a ver. Papá, ¿qué haces? Lorenzo, en los videos de comiendo verde y comiendo azul, mamá me dijo que la cerveza no podía cogerla porque era amarilla. Al fin estamos haciendo el video de comiendo amarillo 24 horas. Pero, pero que no lo vea, no lo vea porque no me voy a dejar. Papá, 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 mira, esos verdes, esos verdes. Por fuera, pero por dentro es amarilla. Ahí viene, 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 ahí viene. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Esos verdes. No sé lo que estás hablando. Mira. Miren cuántas cosas amarilla conseguimos en el mercado, mamá. ¡Sí! Amarillo, sí hay muchas cosas ricas. Yo creo que ahora sí sobraron las opciones. Un mal, ¿no? Mamá, hoy hemos empezado el día un poco raro porque lo primero que hicimos en el reto fue almorzar. Almorzar. Fuimos a comer helado. Ajá. Entonces la hora de qué? De la cena, de la comida. Y como siempre, como tú cocinas tan rico, quiero ver qué vas a cocinar con todas estas opciones amarillas que tenemos aquí. Daniela, ¿estás lista? ¡Sí! Lorenzo, ¿estás listo? ¡Sí! Mamá, el futuro de nuestra barriga está en tus manos. El futuro de nuestra barriga está en tus manos. Para allá voy. ¡Mamá! 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 ¡Qué lindo! ¡Alguien que me ayude a abrir esto! Yo, yo puedo. ¡Tú puedes! ¡Tú! ¡Yo, yo, 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 yo! Ok. ¡Oh! ¡Te veo floje! ¡Oh! Maggie, ven acá, ven acá. ¿Cuál? Mira lo que te compramos para ti. ¡Sí! ¡Espera! ¿Dónde están los Team Maggie? Ahora mismo comente si tú eres Team Maggie y eres Comelón igual que Maggie. Maggie está lista para... Ella está desesperada, mamá. Ella lo que quiere es que le den sus treats. ¡Ya, mira, mira, mira! ¡Ya, mira! ¡No aguanta, mamá! Eso está súper, súper, súper difícil. No podía yo abrir ese paquete. ¿Ya así tan fácil? ¿Ya? La inteligencia siempre le gana la fuerza, mamá. ¡Así mismo! ¡Muy bien! ¡Ella hace lo que sea por su pedacito de treats! ¡Eso! ¡Sí! Amigos, comiendo amarillo por 24 horas ha sido un reto que ustedes pidieron mucho. Pero recuerden, si quieren vernos cumplir muchos retos más, lo único que tienen que hacer es comentar y dejarnos saber qué reto les gustaría que haga 4 Plus One. También recuerden, si les gusta nuestro contenido, lo único que tienen que hacer es suscribirse. Y después de suscribirse, Lorenzo. ¡Tu cuerpo ficou bonito! Después, Daniela. ¡Dale likes! ¡Muchos likes! Y si ya están suscritos, ¡Gracias! Obviamente, Daniela y Lorenzo. Se cayó algo y más que el momento le cayó arriba. Se sentaron a comer sin mí, pero mamá, como siempre. ¡Qué delicia! Tú eres lo máximo en estos retos de comiendo en colores. Vamos a ver qué es lo que tú preparaste por acá. Mira. A ver. ¡Cocú! ¿Qué cosa es cocú? ¡Cocú! ¡Cocú! ¡Eso es algo nuevo! Nunca lo habíamos probado. Revoltillo con queso amarillo, arroz amarillo, tomate, pimiento. Ese tomate se ve un poquito amaranjadito, no sé. Como que es amarillo por un lado, pero no completo. Pero por fuera estaba amarillo. Por fuera estaba amarillo. Esto es baby, mazocas babies. Y friticas. Friticas. ¿Y qué tenemos para tomar? ¡Mamá! Jugo de mango. ¿Y esto qué cosa es? Parece perfume. ¡Perfume! ¡Ay! Parece que estoy tomando perfume, ¿no? Se huele bueno. A ver, pruébalo. Eh... No. ¿Seguro? ¿Te gusta? Déjenme probarlo a ver. Sí sabe un poco perfume. Ah, pero tiene... Ah, porque tiene la cosita de limón. ¿Qué sabor más raro que es esto? ¿Qué perfume? ¿Verdad? No sé. ¡Es su rico! Bueno, a María le gusta. Mamá, ¿qué es esto? Son unas de pájaro. Mira. ¡Pum! 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 Con la comida no se juega, no se juega. ¡Pum! 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 ¡No se juega con la comida! ¡Pum! Y Maggie también regañando. Muy bien, madre. ¡Pum! ¿Está malo? Ok, déjame probarlo. ¡Pum! De verdad, esas son masocas. ¡Pum! 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 De verdad, yo tengo que probarlo ahora mismo. El maíz es más rico, pero en la mazoca normal. Eso... Eso está raro. Dorezo y Daniela se fueron. Los carté en cámara, papá. Dorezo y Daniela, los acabo de ver yéndose. ¡Vengan a comer ahora mismo! ¡No! ¡No se quieren! Ustedes pensaron que era muy inteligente. ¡Mamá los cartó en la cámara! Mamá, estoy listo para el postre. No, no, no. Pero el dulce es este, lo voy a dejar para después. ¿Por qué? ¿Yo lo quiero ahora mismo? No, 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 no. ¡Pimiento! ¡El pimiento no es un postre! Oye, cuando yo era muchacho, me encantaba comerme el ají. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Esto es lo más rico que hay. ¿A quién más le gusta comerse el ají así? Amigo, ¿ustedes comen el ají así? Comenten ahora mismo lo que son timpapá y hacen lo mismo. ¡Prueba! ¡No quiero! A mí no me gusta eso así, ¿no? ¿La guarde? No quiero. Dame mi dulce. Primero voy a probar el majarete. ¿El qué? ¡Majarete! ¿Majagua? ¡Dulce de maíz! ¡Ah! Eso sabe. Nada más con el nombre que tiene. ¡Majarete! ¡Majarete! Yo no me atrevo a probar eso. Está horrible. ¿No? ¿Está bueno? Sí, está bien. ¿Está bueno? ¡Está rico! Sí. ¿En serio? Dejame con mi ají. Tú sigue con tu maíz. ¡El flan es amarillo! Eso no es amarillo. Jamás en la olla eso es amarillo. ¿Cómo está? Es amarillo. ¿Amarillo o amarillo? Siempre te estás embarrando. Siempre te estás embarrando. Oye, mi hijo. Pareces un niño chiquito. ¡No! ¡No! ¡La dieta! ¡La dieta! ¡Mamá, la dieta! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Jeje. Ya Lorenzo está comiendo su jopoque que le encanta que es amarillo. Tenemos guafos, jugos de naranja, dulces, yogur, manzanas, bananas, mango, pan, piña. ¡Wow! ¡Y papá! Estoy haciendo lo más importante que falta cuando uno va a desayunar. ¿Qué cosa hay, Averdina? La proteína. La proteína. ¿Y qué proteína es amarilla? El huevo. El huevo. Que sea una tortillita o algo con ese desayuno que se ve muy lindo. Para separar la proteína. Jeje. Parece una piscita a mí. Le eché el quesito así por arriba. Jeje. Ok, yo quería enseñársela a ustedes pero me lo voy a comer yo. ¡Ey, ey, ey! Estoy loco por comerme ese cake. Yo jamás había... Eso se llama brazo gitano. Yo jamás había visto un desayuno tan amarillo. Pero aquí hay cosas buenas. Yo creo que de todos los colores que hemos hecho, el mejor desayuno ha sido el desayuno amarillo. Es verdad. Mira cuántas opciones tenemos. Papá, ¿qué vas a tomar? Jugo de naranja. ¿Cómo yo? Igual que Danielita. Wow, qué rica. Jugo de naranja, Lorenzo, jugo de mango y yogur de mango. Gracias, Danielita. Mira. Tenemos huevitos, tenemos manzana, piña, mango, banana. Mantequilla tenemos, mira, es amarilla. Mantequilla también, parece la espana amarillo. Guau, guau, guau. Oh, my God, pa, como te quilla. Papá y la banana. Es amarilla, pero... Amarilla por fuera, pero blanca por dentro. No sé. Ustedes creen, amigo, la banana deberíamos comerla hoy en Comiendo Amarillo o en otro video comiendo blanco. Como tenemos tantas opciones ya para este desayuno, deberíamos dejar la banana para el desayuno blanco. ¿Qué tú crees? Yo creo que sí, papá. Mira que amarillito, papá. Guau, guau. Una ensaladita de fruta. Mmm, papá, carico te quedó. Como todo lo que hace papá. Es bueno, amigo, eh. Los team papá saben que papá siempre, siempre saca la cara por el equipo papá. Y mamá por el equipo mamá. Pero vamos a reconocer que mamá, sin mamá estos retos fueran imposibles, amigos. Ustedes los eligen, pero mamá los hace posible porque mamá se la pasa cocinando deliciosamente. Y papá, Lorenzo y Daniela, se comen toda la comida. Papá, estoy loca por probar este dulce que huele rico y se ve hermoso. Ese es el dulce más amarillo que he visto en mi vida, mamá. Danielita, vas a ser la primera en probarlo. ¡Mmm! Bueno, tiene una capita de ropa, pero ese es amarillo. ¡Pruébalo! Es amarillo, está riquísimo. ¡Mmm! Está riquísimo. Está riquísimo. ¡Mmm! ¡My God! Está puchino. ¡Qué rico! Mamá, falta la gelatina, que es una cosa muy importante. ¿La cucharita? Por favor, ¿qué cosa cucharita de qué? ¡Oh! ¡Oye! ¡Ay! ¿Qué hiciste? Es que esto se come así. ¡Eso no! ¡Se come así! ¡Esto se come así! ¡Esto se come así! ¡Esto es como una cuchara! ¡Esto es como si fuera un líquido! ¡Ay! ¡Mira el desastre que tú fumaste! ¡Mira para eso! ¿Por qué tú no me dijiste antes de tiempo que tenía que comerlo con cuchara y me diste la cuchara? ¡Se estaba dando la cuchara! ¡Tú sabes que yo no puedo hacer nada sin ti! ¡Ay, Dios mío! Bueno, lo vas a limpiar tú. ¿Cómo? ¿Me levantaste la cerveza? ¡No! ¡Nada de cerveza, papá! ¡No, papá! ¡No, no, no, no! ¡Un cerveza! ¡No, no, no, no! Amigos, espero que les haya gustado este video. ¡Los queremos mucho! ¡Por favor! ¡Ahhh! ¡No, pues sí! ¡Ahhh! ¡Nada de cerveza! ¡No, por favor! Amigos, por favor! ¡Au! 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 ¡Au!